Bueno, seguimos el día Y les cuento que lo primero que hay que hacer cuando uno sube al auto es ponerse el cinturón de seguridad No sé si lo sabían, pero esto evita entre un 40 y un 50% la probabilidad de víctimas fatales en un accidente en tránsito Así que es fundamental esto cuando nos subimos al auto No importa si vas atrás, si vas adelante, si es un viaje de 4 cuadras, de 20 minutos, no importa Hay que usarlo siempre porque la verdad salva vidas